Gracias que están aquí otra vez en nuestro segmento entrevistando al experto y al especialista. Hoy tenemos una experta porque ya se graduó de esta universidad, así que ella es experta en todo este tema de estudiar una profesión. Pero antes de presentárselas, quiero mandar saludos rapidito a Belia Honorato, a José González, también a Giovanna Garza, quienes están ahí saludándonos desde el principio de nuestra transmisión. Ella se llama Isabel Zacarías. Ella estudió en la licenciatura en contaduría pública en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y actualmente está cursando una maestría en gestión del capital humano. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a nuestro programa. Hoy queremos saber un poquito más de ti. Platícanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus actividades principales? Actualmente trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos, en el Departamento de Investigación y Postgrado, en la dirección. Y yo me desempeño en el área de postgrado, en todo lo que es la gestión y programación de las actividades que desarrolla el postgrado en sí, como son algunas modalidades que los alumnos del nuevo plan Diamante desarrollan a lo largo de su carrera de maestría. Sí, y ¿sabe? Es muy interesante lo que nos estás comentando. Me gustaría saber cuál es el reto que se te ha presentado a ti con mayor desafío en estos... ¿Qué son? ¿Tres años ya que tienes de egresada? Tengo cinco años, seis años de egresada. ¡Seis años! ¡Wow! Bien rápido. Platícanos. Bueno, el principal reto es el trato con las personas. Yo era más, o mi perfil de contador era un poco más reservado. Y realmente ahora en el puesto en el que me desempeño, tengo que estar en contacto con las personas. Entonces, era un reto al inicio que me asustaba y decía, bueno, vamos, o sea, párate enfrente, habla, o escríbele a los alumnos, o coordina esto. Entonces, ha sido un reto importante que considero que he ido desarrollando el hecho de poder estar en comunicación con otras personas. ¿Cómo pudiste vencer este reto? ¿Qué fue lo que te ayudó a ti? ¿O de qué manera tú pudiste encontrar estas herramientas que te ayudaran a encauzarte? Bueno, cuando era estudiante, la facultad me dio herramientas. Los concursos de ANFECA, las actividades extracurriculares. Entonces, no iba a ciegas totalmente. No era algo que no había hecho antes. Entonces, me tomé de la experiencia pasada como estudiante. Claro que ahora ya era como profesionista. Y pues, de ahí dije, bueno, si lo pude hacer como estudiante que estaba con personas que no conocía, yo creo que ahora en un ambiente en el que, pues, fueron mis maestros y ahora son mis compañeros, lo puedo hacer de mejor manera. Excelente, muy bien. Platícame, yo sé que cuando uno es alumno, decía la maestra, te dice en el primer bloque, cuando somos alumnos llegamos a conformar con una familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Qué es lo que más extrañas de estar físicamente como estudiante en la facultad? Pues, sin duda lo que usted dice, el compañerismo. El hecho de que es, bueno, en mi generación no había una separación de grupos. Pues, entonces, éramos como muy unidos todos los grupos de primero, segundo, tercero. Los días de campo se disfrutaban mucho, las actividades, porque estábamos todos unidos. Entonces, el hecho, me tocó una generación de puras chicas y era un grupo que era muy rico porque eran puras niñas en el salón y podrías desempeñarte de la mejor manera. O sea, abrirte completamente en distintos temas y que todas, pues, colaboraban cada una por su experiencia y, pues, por el lugar del que venía. Ok. Mencionaste ahorita algo muy interesante. Había muchas o algunas personas que no venían o no provenían de tu misma región. Así es. ¿Qué te facilitó o no te facilitó ese entorno para tu desempeño? Yo creo que me facilitó mucho porque era un aprendizaje de todas. Entonces, de repente, cuando estábamos en clase y que recuerdo una clase de la profa Carla Basurto, que era algo sobre ciudades y conocer, pues, qué tratados y las conductas y todo esto de las personas del consumidor, era bien curioso porque cada una hablaba del lugar donde era. Entonces, era, mira, no, es que aquí no puedes vender ese producto así porque, pues, la gente no te lo va a consumir. No, que allá es así. Entonces, creo que era muy rico el aprendizaje. Esa diversidad cultural ayudaba a que el aprendizaje fuera completo. O sea, un 360. Querida audiencia, aquí en la facultad y en la universidad tenemos un ambiente muy cosmopolita. ¿Tú recuerdas cuántas naciones están representadas? El otro día dieron el dato. No recuerdo. Más de 55 países tenemos aquí en la universidad. Y eso, como menciona Isabel, hace que el intercambio de experiencias docentes, académicas, sociales y culturales sea mucho mayor. Y sobre todo te da esa posibilidad de romper el hielo o aprender a tratar personas, como decías, que no conozco, que no me atrevería en algún momento a aproximarme. Pero me va dando esas herramientas, ¿no? En tu experiencia que tienes aquí en tu área de trabajo, ¿cuál ha sido esa herramienta que te ha permitido a ti desempeñarte de lo mejor y que tú recuerdas que la adquiriste durante tus años de aprendizaje en la facultad? Las herramientas de comunicación y trato hacia las personas. Recuerdo mucho las clases en cuanto a recursos humanos, el trato, decían, o nos explicaban los maestros, no solo es tratar a una persona como tu empleado o como un compañero de trabajo, porque la diferencia es que llevas un principio, que es el que está encargada la institución en enseñarte, o sea, llevas un principio cristiano. Entonces, creo que eso es lo que nos caracteriza como profesionistas cristianos, o sea, si eres un profesionista semejante a los demás, pero ese toque, ese toque de cristianismo, de amor hacia el prójimo, que hace que, pues, te seas la diferencia, seas esa como estrellita entre el montón. Sé que, de alguna manera, esta transversalidad de la fe dentro de las diferentes materias, sí se percibe al final como graduando, ¿sí? Sí, claro. Y que nosotros, como bien explicabas ahorita, somos como los demás profesionistas, pero tenemos un toque porque queremos reflejar el carácter de Jesús, y Jesús no hacía diferencia entre las personas, Jesús se juntaba con todos, ¿no? Y lo mismo estaba un día con un rico que otro día con alguien que no tenía ni siquiera para comer, o que tenía enfermedades, o que era aislado por la sociedad por alguna razón. Y qué padre que tú, como graduanda ya, como graduada ya, puedas mencionar esto, porque a veces cuando están estudiando, muchos estudiantes dicen, ay, pero ¿por qué vamos a llevar ahora una materia que nos hablen acerca de la vida de Jesús? ¿Y por qué ahora vamos a aprender acerca del origen del mundo? Bueno, cuando ya estás en tu papel como trabajador, es muy importante que tú tomes todas esas experiencias y esos principios para que los puedas transmitir a las demás personas. Algunas profesionistas que están actualmente están comentando, no estudien, miren la pandemia y no vale la pena, mejor hagan ustedes lo que quieran, aprovechen ahorita el tiempo, disfrútenlo, ¿qué les puedes tú recomendar? Yo creo que la mejor inversión es estudiar, definitivamente, muchos, yo he escuchado también que dicen, no, no estudies porque la universidad no te enseña nada, la vida te lo va a enseñar. Realmente la universidad nos enseña lo teórico y no para que lleguemos al mundo y digamos, bueno, o sea, me sé la práctica pero no la teoría. No, realmente la universidad es una preparación, no significa que vamos a saber sabiendo todo, porque por algo tenemos que estar constantemente capacitándonos, estudiando, para actualizarnos. Entonces yo considero que es importante la preparación previa, así emprendas un negocio, necesitas tener conocimientos y herramientas que sin duda alguna, pues a mí la facultad me las proporcionó, me abrió un horizonte sobre qué quería realmente la contaduría pública, te da mil y una herramientas para decir me voy por recursos humanos, me voy por finanzas, me voy por impuestos, pero ya llevas un aprendizaje, no eres uno más del montón que es de experiencia de vida. ¿Tú animarías a nuestros jóvenes que están del otro lado para que estudien una carrera profesional? Sin duda alguna, creo que es una de las decisiones de las cuales no me arrepiento de haber elegido, porque me preparó para el futuro, me hizo un poco más disciplinada. Entonces creo que la universidad no solo es el conocimiento, sino es todo una caja de herramientas, le digo yo. O sea, te da todas las herramientas para que tú puedas salir adelante. Muy bien. Tenemos un saludo para Roner Eduardo, que está viéndonos desde Venezuela. Muchas gracias, Roner, por estar aquí acompañándonos. Isabel, en un minuto, ¿qué le quieres transmitir a nuestra audiencia para animarnos a estudiar contaduría, o a negocios, o derecho? ¿Qué les podrías decir? O incluso la maestría. Estás estudiando actualmente la maestría en gestión de capital. Bueno, ¿qué les podrías compartir? Pues sin duda alguna, chicos, el área de negocios es un área fascinante completamente. Cuando yo estaba por elegir mi carrera, decía, el área de la salud, el área de negocios, pero yo creo que estamos en un mundo de globalización y es el tema. O sea, realmente agarrar una carrera de contaduría pública, de administración, de negocios internacionales, te va a enriquecer tanto en conocimiento, tanto en cultura. Está de moda el querer viajar. Imagínense, o sea, un profesionista en esta área, culto, sobre estos temas, sin duda es enriquecedor y sobre todo divertido. Nos podemos divertir mucho y aprender con nuestra carrera si la sabemos aplicar. Isabel, queremos darte un obsequio por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos seguros que se va a repetir esta experiencia y te invitamos para que te quedes en un momento más aquí con nosotros. Quisiera compartirles a ustedes, querida audiencia, tenemos la importante labor de generar líderes para el cambio, líderes que transformen nuestro mundo. Y es por eso que nosotros en la facultad queremos invitarlos para que vengan y se incluyan con nosotros, ya sea como contadores, como licenciados en negocios internacionales o como licenciados en derecho. En cualquiera de estas modalidades, ustedes van a tener la experiencia de también participar en los diferentes eventos que la facultad organiza. Me acompañan ahorita en este momento conmigo dos personas también muy importantes para esta facultad. Necesitamos presentarles a ustedes lo que estamos haciendo. El año pasado se hizo un programa de emprendimiento en donde se invitó a todos los estudiantes de las diversas facultades. Y hoy tenemos aquí con nosotros al representante del equipo ganador. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí compartiendo este proyecto, ¿no? Que sin duda alguna no solamente es reconocimiento para los líderes o las personas que formamos este equipo, sino que representamos una universidad que promueve el tema de la expansión del Reino de los Cielos. Y creo que fue parte fundamental en esta estrategia que presentamos. Muchas gracias por acompañarnos, Eric. Y también tenemos con nosotros al director de la facultad, profesor Fabio Campuzano. ¿Cómo está, profe? Bien, muy agradado de estar en este programa, tu programa de Aroma a Negocios. Muchas gracias. El profesor nos va a compartir un poquito de cuál fue la mecánica de este proyecto llamado Seven Factor. Quiénes participaron, cuáles fueron las líneas de emprendimiento y sobre todo, pues, cómo se seleccionó al equipo ganador. Y vamos también a participar de este momento tan especial de hacerle la entrega oficial para el equipo que representa Eric de El Ganador. No solamente del acontecimiento, sino que también se llevaron como premio una cuota económica bastante importante. Sí, antes de entregar el reconocimiento queremos mencionar de qué se trata el evento. El evento Seven Factor es una iniciativa de universidades adventistas de Latinoamérica, que tiene como propósito estimular el emprendimiento y la innovación abierta, además de la investigación y el desarrollo. De tal manera que hubiesen promovido la colaboración entre diferentes universidades, con diferentes estudiantes, todos ellos adventistas. Para satisfacer algunos desafíos de algunas instituciones adventistas, se desarrollaron proyectos y se les envió, los estudiantes participaban enviando sus propuestas, pero antes de ello ellos tenían unos talleres, unos workshops, unas participaciones, unas capacitaciones que les ayudaban a desarrollar sus experticias en este tema de emprendimiento e innovación. Y es ahí donde entonces el año pasado, en el mes de noviembre, se desarrolló las diferentes finales, donde Eric con su equipo fue el ganador de una de las categorías. Hubo tres categorías, categoría de alimentos, negocios, categoría de evangelismo digital y categoría de educación social. Y obtuvimos el primer puesto como Universidad de Montemorelos con el equipo de Eric en evangelismo digital. Y en esta tarde queremos entregarle un reconocimiento por el alto desempeño que desarrolló el equipo de Eric y va a entregarle entonces el reconocimiento inicial. Dice Universidad de Montemorelos, Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas presenta el siguiente reconocimiento. Eric Sánchez Jaimes por haber obtenido el primer lugar en su categoría en el Torneo de Innovación y Emprendimiento para Estudiantes de Universidades Adventistas Seven Factor. Montemorelos, Nuevo León, México, 17 de marzo del 2021. Eric, felicidades. ¡Yay! Todos ahí en casita mandamos aplausos y manitas arriba para que Eric lo transmita también a sus compañeros. Eric, nos quieres comentar rapidísimo cuántos integrantes tenía tu equipo. Claro que sí. Pues brevemente explicando rápido el proyecto porque es muy importante. El proyecto de evangelismo digital tenía la intención de que pudiéramos nosotros innovar a través de las redes sociales. Entonces lo que nosotros presentamos a la conferencia general fue la idea de una aplicación móvil, la cual fuera una aplicación a nivel mundial donde se pudiera integrar la Biblia, la lección de escuela sabática, pero no solo eso, crear grupos pequeños de alto impacto a través de diversas partes del mundo donde la gente se pueda conectar, así como lo hacemos actualmente con Facebook. A través de esta plataforma las personas podían interactuar, podían crear sus grupos pequeños y al finalizar algo muy importante, nosotros a través de algunas investigaciones que realizamos vimos que el aprendizaje continuo se podía hacer en espacios de 21 días consecutivos. La conferencia general tenía problemas porque cada tres meses duraba un estudio bíblico, entonces vimos que era mucho tiempo y la gente no pasaba del primer capítulo. Entonces al investigar nosotros dimos a la tarea de que en 21 días consecutivos ellos podían terminar un primer estudio bíblico y se rediseñaron todas las secciones de cada uno de los estudios para que fuera una plataforma principalmente para jóvenes de 15 a 25 años de edad. Ok, entonces estamos hablando que el proyecto de ustedes sirve para continuar evangelizando no solamente en su país sino a todo el mundo y es por eso que ustedes se coronaron como ganadores de esta categoría. Así es, básicamente que esta plataforma está conectada con la conferencia general que es la principal pero cuando las personas se acercaban en su dispositivo iba a estar una base de datos donde iban a estar todas las iglesias a nivel mundial que tenemos como iglesia. Entonces les iban a aparecer las iglesias más cercanas cuando esto se pudiera armar pero en esto de la pandemia sabemos que en la área digital ellos puedan tomar estudios bíblicos. Entonces, ¿cómo saber cuando ya terminaban los estudios bíblicos? Bueno, lo terminaban y al terminarlo ellos también iban a recibir un certificado como este pero digital de la conferencia y iba a estar conectado con las diferentes cinco uniones que tiene nuestra iglesia. De manera que se les iba a estar dando seguimiento y no iban a estar solos en ningún momento. Así es, y si no se conectaban al tercer día iba a haber un call center que actualmente reside en Filipinas donde hay más de 100 personas que están trabajando constantemente pero llevan a tener un seguimiento muy especial y significativo. ¡Guau! Pues excelente iniciativa y qué bueno que ustedes participaron. ¿Qué los animó a participar en este proyecto? Este proyecto principalmente somos cinco personas, fueron las involucradas. Yo solamente soy el representante de ellos y me gustaría mencionarlos porque cada uno de estos... De hecho, si te parece, el director va a leernos cada uno de los nombres para que así... Voy a hacer entrega de cada uno de ellos a Eric para que los consiga y los lleve, los comparta con sus compañeros de equipo. Está Edney Edrey Ruiz Pelayo, aquí está para que le lleves a ella. Caleb Josué Trujillo, el mismo... Brian Ramón Cedillo Novello y Marta Esther Portillo González. Muy bien. Muy activos los chicos, muy bien. Además quisiera entregar también un reconocimiento económico al equipo que fue ganador. ¡Guau! Muy bien. Muy bien, muy merecido y es un reconocimiento económico por valor de 1.500 dólares, Erika. ¡Guau! Pues ahí lo tienen la facultad y todas las demás universidades de manteles largos y apoyando el emprendimiento. Gracias a estos programas, nosotros también como facultad favorecemos que cada uno de los muchachos y muchachas que están estudiando en nuestra facultad y en el resto de las facultades puedan continuar con sus propósitos, sus proyectos y no solamente se impacte de manera personal o de manera profesional, sino que se busque una transformación y un cambio hacia la sociedad en la que nos encontramos. Los invitamos para que cada uno de ustedes en este momento llene por ahí una aplicación en nuestra página um.edu.mx. hay un botón que dice Aplica ya. Si tú quieres venir para este agosto y formar parte de los más de 2.000 estudiantes que tiene la universidad, ya puedes iniciarlo. Si quieres que te contactemos para que nosotros podamos ayudarte en el proceso de elección de tu carrera, mándanos un mensaje aquí al 826-114-1555 o a través de nuestras redes sociales. A nosotros nos va a dar mucho gusto apoyarte en tu proceso de elección de tu carrera. Sabemos que es muy importante para ti y que también tu familia te quiere ver triunfar. Así que te invitamos para que tomes la decisión, ores al Señor y encuentres el valor para continuarte preparando aquí en la Universidad de Montemorelos, en nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Hemos tenido un programa sin duda excelente con muchos invitados y estoy muy, muy impactada de todo lo que hemos aprendido el día de hoy y yo sé que tú también. Así que te invitamos para que la próxima semana también nos acompañes en una emisión más de tu programa Aroma a Negocios.